Buenos días a los periodistas y las periodistas que nos acompañan esta mañana. Señor Gobernador, señor Alcalde de General Roa, Coronel Bello, señora Fiscal, hoy el país Santander, Bucaramanga, su zona metropolitana, están mucho más tranquilos. Gracias a esa cooperación de autoridades departamentales municipales, del orden nacional con la Policía Nacional, anunciar al país que ha caído uno de los más buscados por Colombia de haber cometido varios delitos en nuestro territorio. A las 5 y 15 de la mañana del pasado domingo, en un exclusivo apartamento de la paradisíaca ciudad mexicana de Cancún, terminaron 18 años de actividad criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia, Enrique Bautista Rátiga, alias Poporro, principal coordinador de tráfico de migrantes de Colombia desde los Estados Unidos, socio, según las investigaciones que adelantamos, de los carteles Jalisco, Nueva Generación y Tijuana, dinamizador del microtráfico en el departamento de Santander y señalado de ser autor intelectual de varios homicidios ocurridos en el departamento de Santander. La ubicación y aprehensión de este objetivo de alto valor y su posterior expulsión a Colombia se dio gracias a esa cooperación internacional de la Policía Nacional de Colombia con autoridades del hermano país de México. Esta operación también contó con el apoyo de Fuerzas Especiales del Reino Unido y también de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en México y el Instituto Nacional de Migración de ese país. El éxito de la operación EXO es el resultado también de un trabajo juicioso de inteligencia de la Policía Colombiana con autoridades, repito, del hermano país de México. Esta investigación se inició el año pasado, en el mes de marzo, por parte del general José Jamerroa y autoridades del departamento de Santander de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación. Hoy, repito, el país está más tranquilo porque uno de sus más buscados está donde debe estar, en manos de la justicia. ¿Cómo actuaba este sujeto? Este sujeto decidió radicarse en el país de México y en México inició alianza, repito, de acuerdo a lo que la inteligencia policial ha recolectado con carteles de ese país dedicados al tráfico de inmigrantes. Este tráfico de inmigrantes de personas producentes de Colombia se daba vía aérea hasta algunas ciudades de México y en México vía terrestre los transportaban en las peores condiciones hacia la frontera con los Estados Unidos. Antes de dar detalles de la información recolectada, de las imágenes que por supuesto hacen parte ya de las investigaciones, señalar que hemos trazado una agenda investigativa con la autoridad de los Estados Unidos para que allí también en ese país agencias del Homeland Security de la misma CIA se encarguen de recepcionar la información de la Policía Nacional de Colombia para las actuaciones respectivas en los Estados Unidos. Me permito darle paso a la ciudad de Bucaramanga para que el general José Javier Roa, que fue el artífice de esta investigación, nos dé más detalles, no sin antes. Repito, darle la bienvenida al señor gobernador, al señor alcalde de Bucaramanga, a la señora fiscal y decirle al señor gobernador, señor alcalde, le hemos cumplido. Nos hemos reunido con ustedes en los últimos días en Bucaramanga y hemos trazado una agenda de ser contundentes, más ofensivos contra la criminalidad y aquí está ese primer resultado en favor de la seguridad. General Roa, por favor.